Igualmente desde la inspección de tránsito se brindan algunas recomendaciones de circulación durante las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Del 6 al 16 de julio se celebrarán las fiestas patronales de la parroquia Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Por tal motivo se adoptarán medidas especiales para la circulación vial en el municipio. Conscientes de la importancia de lo que representan las fiestas de la Virgen del Carmen para la comunidad del municipio, el llamado desde la inspección de tránsito es evitar el bloqueo de las vías con los vehículos automotores, cada conductor ser responsable y ubicar en un parqueadero autorizado su vehículo a fin de evitar traumatismos para cada uno de los desfiles. Es de anotar que desde la inspección de tránsito se hace acompañamiento a los tres desfiles diarios, pero que el compromiso debe ser de todos, toda vez que si se deja un vehículo mal estacionado perjudica notablemente las festividades y el transcurrir normal de los desfiles y de las fiestas de la Virgen del Carmen. Como medidas preventivas que garanticen la movilidad para vehículos y transeúntes, estará la restricción en algunas zonas del municipio. Se van a tener algunos cierres, como es el día del conductor que va a ser el día 15 de julio, se tendrá entonces cierre sobre la carrera octava y la carrera quinta y la carrera cuarta, a fin de que los vehículos ingresen para la bendición de los carros por la carrera siete, den el giro por la calle cuarta a coger como salida la carrera quinta. Es de anotar entonces que sobre estas vías no debe estar ningún vehículo automotor estacionado, toda vez que el padre o los religiosos de la Capilla del Carmen manifiestan que la bendición de carros se tiene presupuestada empezar a las nueve de la mañana y terminar a las cuatro de la tarde. Entonces sabemos que el parque automotor del municipio va a ser de mucho flujo vehicular máximo y cuando se tiene permiso especial de la inspección de tránsito, que es el ingreso de doble troques sin carga, asimismo los vehículos tipo tractomula, solo el cabezote. Por otra parte, desde la administración municipal se hace un llamado a los propietarios de vehículos a pagar su respectivo impuesto vehicular. Recordarle entonces a todos los propietarios y poseedores de los vehículos automotores que el impuesto vehicular tiene como fecha máxima el 13 de julio para el pago del mismo. Es de anotar que después de esta fecha la gobernación de Antioquia, por medio de la Secretaría de Hacienda, impone una multa a aquellos conductores o propietarios que no hagan el pago oportuno de este tipo de impuesto que se impone para vehículos tipo motocicleta con cilindraje superior a 125 y para los vehículos automotores de servicio particular. Entonces esa es la invitación, acercarse al organismo de tránsito, generar la liquidación del impuesto vehicular y pagar oportunamente, a fin de evitar multas y sanciones. La invitación es entonces que durante estas festividades se acaten las medidas especiales para evitar posibles traumatismos de movilidad en el municipio.